Los gastos de los congresistas, almorzar, comer, tomar desayuno, ¿todo eso le tenemos que pagar los contribuyentes también? Esos son los gastos superativos, o sea, entonces ¿cómo nos utilizamos? ¿En plumas? ¿En ala? ¿En ala? ¿En ala? No, 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 y en ala, no, no, y en ala, no, no, papas, choclo, ¿qué comemos? Papapán, ¿qué hacemos?